Bienvenidos a un episodio más aquí en The Curve Podcast. Mi nombre es Bimari Santiago y aquí hablamos sobre cabello rizo, cuidado personal y emprendedurismo. En el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre el uso del gel, parte 2. En el episodio 54 estuvimos hablando sobre el uso del gel. Ese tema vino a raíz de una pregunta que me hicieron en Instagram, pero considero que podemos hablar todavía unas cositas más, quizás un poco más técnicas y tips más prácticos del uso como tal de ese producto. Y también podemos contrastar un poquito de entre el gel, la crema definidora y todo ese tipo de cosas. Considero que hay dos o tres cositas que podría añadir a ese tema, así que por eso es esta parte 2. Además yo sé que a muchos de ustedes les interesa mucho conocer qué diferentes opciones de productos tienen para peinar su cabello, definirlo, qué usar, qué no, y pues precisamente de eso vamos a hablar hoy. En el episodio anterior que hablamos del uso del gel, yo te expliqué pues como que para qué es el gel, para qué se utiliza, quizás los posibles ingredientes que debe tener, o también te traté de llamar la atención a que te fijes más en la calidad del producto, que no necesariamente porque sea gel es que es malo, no es eso, es la calidad. Porque pueden haber gel que son de buenísima calidad, que no le van a hacer nada malo a tu cabello, pero hay otros que la calidad es muy inferior y sí podrían resecar el cabello y demás. Ahora, vamos a hablar en este episodio, quizás un uso más práctico del gel, y queremos contrastar un poquito con otros productos. Primero te voy a dar mi ejemplo para que tengas como que una perspectiva y luego te llevo a lo demás. En mi caso, en mi cabello, yo utilizo para peinarme el Living Conditioner, me pongo gel, que ya lo había mencionado en otro episodio, que me gusta mucho el Super Sculpt de Paul Mitchell, y me pongo mousse, que eso sería lo último que pongo, y entonces procedo a secar el cabello. En ese gel en particular, a mí me gusta porque es bastante líquido, deja el cabello bastante brilloso, no es pesado, ayuda a secar el cabello un poco más rápido y demás, y logro un volumen aceptable desde casi el primer día de lavado. Hay otros gels, hay otros que me gustan también, pero el que yo me he mantenido usando por los pasados meses, creo yo más constantemente ha sido ese. Ahora, ese tipo de producto, los gels, hay diferentes tipos de consistencia entre uno y otro. Igualmente los ingredientes, porque por ejemplo, también está el gel, el Perfect Coil Oil de Missani, que ese gel es como más babosito, si fuera a decirlo de una forma, y contiene un poco más de ingredientes que son como más aceitosos. No es que sea malo, el producto es muy bueno, es excelente, pero me va a ayudar más con otros tipos de cabello. Con cabellos que tienen una porosidad un poco más alta, que como que necesitan algo un poquito más pesado para controlar ese cabello mejor, pues yo prefiero entonces ese producto. Sin embargo, tengo trabajo otro gel que también es de Paul Mitchell, que es el de la Tabita Violeta, que es el Extra Body Sculping Gel. Ese gel es bien pesado, es bien gelatinoso. Ese gel, por lo regular, nosotros lo usamos con mucha agua. O sea, cuando tomamos, ¿verdad?, separamos una sección del cabello, lo mojamos mucho con un atomizador, con una botella de atomizador, y entonces usamos como que medio pompazo o un pompazo por sección, porque a la vez que tú lo mezclas con suficiente agua, te da para mucho cabello. Y como es tan concentrado, tan espeso, preferimos usarlo con bastante agua, porque si usas ese gel con poca agua en el cabello, eso va a ser el verdadero empleo. El detalle es de que nosotros tenemos diferentes tipos de gel para diferentes tipos de rizo. El que te mencioné primero, que es el que yo utilizo, lo usamos con personas que tienen el cabello ondulado, que tienen el cabello rizo, menos rizo que el mío, como el mío y hasta un poquito más. El Perfect Coil Oil, que es el que tiene un poco de aceitito, lo usamos con cabello bien rizado, con porosidad más altita, que necesitan como que ese brillito extra, como ese aceitito extra, pero como es alta porosidad, lo puede absorber bien. Si el cabello tiene baja porosidad, pues no debería ponerle tanto aceite, porque el cabello no va a tener la capacidad de absorber ese aceite. Pero una porosidad alta, sí. Ahora, el gel último que te mencioné, que es el de Paul Mitchell, pero el de la tapa violeta, el extra body, nosotros lo usamos, que ese es el que es bien fuerte, lo usamos con cabellos mayormente afro, con cabellos que necesitan, son bien rizados, pero necesitan una ayuda fuertecita en la definición. Que si usamos simplemente crema, pues hay probabilidades de que no me amarre mucho ese rizo. Y de eso vamos a hablar ahora. Ustedes quizás tengan conocimiento y sepan que vienen el living, que es acondicionador que se deja en el cabello, vienen cremas definidoras, que son las diferentes cremas que pudieran haber, y también nombres que vienen hasta algunos con el nombre como soufflé y cosas así, son cremas definidoras. Y los gels y los mousse, son diferentes tipos de productos. La diferencia principal, diría yo, entre una crema definidora y el gel, pues digamos que tiene que ver con los ingredientes que le dan la consistencia a esos productos. Las cremas, por lo regular, su consistencia cremosa y pesada, por lo regular tienen unos ingredientes más dirigidos hacia los aceites, a los acondicionadores, y ese tipo de ingredientes. Los gels, como son muchas veces transparentes, son más dirigidos a productos que tienen fijación y productos que tienen como alcoholes, que se secan más rápido. Ahora, que tú puedes seleccionar qué tipo de producto vas a querer dependiendo del acabado que tú quieres. Pero, si tú eres de las personas que quiere experimentar el gel, quiere ver qué puede hacer el gel con tu cabello, siempre vas a necesitar tener tu living conditioner. Muchas personas se asustan con el gel, pues por lo que dicen y eso. Pero, si tú tienes un buen living conditioner que haga ese aporte de acondicionamiento a tu cabello, pues ahí, al tú poner el gel, pues lo estás poniendo sobre una base de acondicionamiento. Es, no sé, a ver si lo puedo explicar de esta forma y me vas comprendiendo. Tú puedes usar living conditioner y crema definidora. Ambos tienen esos agentes acondicionadores. Ambos tienen más o menos la misma consistencia, pero no tienen fijación. O puede que la crema sí tenga algo de fijación, pero la fijación no es el objetivo principal de una crema definidora. Y muchas veces, por su consistencia cremosa o muy cremosa pesada, que si tú volteas el frasco, no se va a derramar, no tiene la capacidad de pegar, como de definir ese rizo. Hay veces, en algunas áreas de la cabeza, que hay personas que tienen un rizo bien rebelde, que no se junta, no sé, por mucho que tú como que lo peinas o le pasas crema, como que vuelve el rizo y se esponja. Esas áreas en particular, en otros episodios les hemos dicho que necesitan un producto de fijación que como que a la mala apriete en ese rizo. Y entonces lo definan y una vez tú lo secas en esa posición, esa definición va a durar por más tiempo. Si la persona tiene dificultades en definir, ya sea porque el cabello es afro, porque hay muchos cabellos afros que le cuesta un poquito definir, hay unos que no, hay otros que sí, o porque está lastimado por alguna razón, la definición es algo que se pierde cuando el cabello está lastimado, pues ese gel e inclusive el mousse también me va a ayudar a apretar ese rizo. Y la crema puede ser que no me ayude con eso. Un cabello que esté bien saludable, vamos a quitar de este ejemplo en particular los cabellos afro, pero un cabello rizo ondulado que esté bien saludable, probablemente una cremita de definición le va a ir bien, le va a condicionar, le va a dejar el cabello brilloso, pero puede, puede que según la consistencia le añada un poco de peso y entonces el cabello tome volumen menos rápido que si fuese con un producto más liviano. Entre la crema definidora y el gel, el gel por lo regular va a ser más liviano, lo que pasa es que va a fijar más, va como que a poner el cabello un poco más durito, la crema lo va a dejar más suave. Ahora, poniendo ahora en el ejemplo los cabellos afro, en mi experiencia, que no es una regla, es en mi experiencia con mis clientes y de hecho con una de las chicas que trabaja aquí, este que tiene un cabello bien afro, bien fuerte, nosotros los productos que probamos para cabello afro los probamos primero con ella. Si a ella le gusta y le define el rizo y se lo deja bien bonito y bien juntito, muy probablemente eso es un producto que tiene potencial de que lo volvamos a usar acá en el salón y lo probamos con ella porque sabemos que su cabello tiene necesidades bien particulares y que no necesariamente se va a definir con cualquier cosa. Así que esa es como que la medida que nosotros usamos, sabemos que si nosotros acá, entre broma, entre nosotras, decimos que el producto que a ella le guste es producto que verdaderamente es bueno y no es una regla, pero si nos ha servido el cabello de ella para probarnos si hay productos que sí nos van a beneficiar o quizás no o con qué tipo de cabello sí nos va a beneficiar ese producto. Así que para cabellos afro nosotros utilizamos mucho es un gel que sea pesadito, que sea, verdad, que sea con una consistencia bien espesa para eso, para que defina el rizo. Lo combinamos también con mousse. El mousse, para aquellos que no lo sepan, es esta espuma blanca, mayormente viene que parece como si fuera whipped cream, que es blanca, que se tuve un poquito y como que crece y viene también una que es como espumita de jabón, que es como más suavecita. Cualquiera de los dos, dependiendo del caso, los usamos también y usamos esos dos en combinación. Mientras más definición queremos, pues lo usamos en conjunto. Igualmente les había dado el tip de las áreas, por ejemplo, coronilla o área de aquí de las sienes y patillas, que a veces son áreas bien rebelditas, usar mousse te ayuda a apretar ese rizo y definirlo y mantenerlo así por más tiempo. Ahora, una pregunta que muchas te pueden hacer, ¿puedo combinar crema definidora con gel? Yo te diría que sí, pero que depende el caso. Porque ahí entonces vamos a hablar de química. Los productos, nos gustan o no, son productos químicos. A cada producto tiene varios químicos ahí interactuando que logran la consistencia y el producto y lo que hace ese producto. Ahora, cuando ese producto interactúa con otro tipo de producto, es una reacción química. Y hay químicos que pueden haber en estos dos productos que no sean buenos juntos, que no combinen. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Si mezclamos esos dos productos en el cabello, no es como que se te va a caer el pelo porque tampoco es ese nivel, pero no te van a dar el efecto que tú quieres y quizás muy al contrario de lo que tú deseas, puede que el cabello se vea opaco, el cabello se vea como blancuzco, como que tiene residuos y quizás un caso que muchas han tal vez podido experimentar, que se vuelven grumos en el cabello y es porque se mezcla un producto con otro pero chocan los químicos y lo que hacen es como un grumo, como una pelotita. Y eso significa que esos dos productos no se pueden utilizar juntos. ¿Cómo tú puedes verificar si un producto pues combina con el otro? Sencillo. Tú vas a coger un poco de un producto y un poco del otro y lo mezclas. Si tú ves que esos productos se mezclan juntos y se vuelve una mezcla homogénea, o sea, que está verdaderamente mezclada, esos productos sí combinan. Pero si al contrario tú mezclas un poco de uno y un poco del otro y lo que se vuelve un grumo, como diríamos aquí en Puerto Rico, como una melcocha y perdónenme los que me escuchan de otros países, pero que se vuelve el grumo como una cosa con una consistencia gelatinosa muy pesada, esos dos productos no van juntos. También tienes que ver que a lo mejor si usas una crema muy pesada con un gel muy pesado, probablemente el resultado no va a ser muy bueno. ¿Qué va a pasar? Muchas personas compran sus productos en farmacia, tienda por departamento. En esas tiendas tú no puedes abrir un producto y mezclarlos a ver si hacen química antes de comprarlo. La realidad es que si tú compras productos de farmacia y ese tipo de sitios, una de dos, o tú compras y pruebas a ver si te funciona o tú vas por recomendación porque a lo mejor alguien le funcionó o te dejó probarlo y entonces tú lo compras. En mi caso, digan lo que digan, eso es lo que te puedo recomendar, es mucho más conveniente tú tener tu estilista que te guíe en la selección de esos productos, que al tú tener tu estilista, tú ves los productos que ella usa, ya los probaste en tu cabello, te gusta o no el resultado, pues tú los compras como que con más con más segura de que sí te va a gustar o de que no. Independientemente de que tengas una estilista o no, la realidad es de que comprar productos en farmacia y tienda por departamento, te estás corriendo el riesgo de que los compres y cuando los vayas a usar no hagan química entre ellos o no le funcionen bien a tu cabello, etcétera. Y lo que hacemos es como que acumular un montón de productos en nuestros baños o en los lugares donde sea que tú lo guardes y seguimos perdiendo dinero. Así que, un tip que yo te podría dar si como quiera, pues quieres comprarle ese tipo de productos que nos juzgamos, cada cual selecciona lo que quiere para su cabello, por lo regular es más seguro comprar productos que sean de la misma marca porque las marcas obviamente para asegurar ventas pues no van a ser productos que tú no puedas combinar, que tú no puedes hacer, que tú no puedes usar juntos. Podría ocurrir, tampoco nos estamos, tampoco podemos decir que todas las marcas, todos sus productos combinan entre ellos. No voy a decir eso porque eso es muy absoluto, pero es más probable que productos de la misma marca pues hagan buena química juntos. Hay también mucha posibilidad que productos de marcas diferentes hagan química juntos perfecto porque realmente eso es lo que yo hago en el salón. En el salón yo trabajo mayormente la marca Missani, Paul Mitchell y Redken y yo he tratado de asegurarme de que todos los productos combinen y se puedan usar en conjunto porque al yo tener esa diferente, esa gama de productos pues yo puedo hacer muchas combinaciones para poder atender a las diferentes personas que vienen porque yo no puedo tener un producto por cada tipo de risa que entra por esa puerta porque si no tendría que alquilar el almacén de Burlington que tenemos al lado para poder guardar todos los productos y eso no es así pero yo me aseguré de tener unas marcas que entre ellas yo pueda hacer diferentes combinaciones y poder atender a muchas personas con pues más o menos con los mismos productos. Así que a modo de resumen yo te invito a que te des la oportunidad de probar algún gel que si te eres de las que les gusta ver los ingredientes pues chévere chequéalo no hay problema si te quieres orientar de cuán bueno es ese producto eso está perfecto. Ahora como te dije en el episodio que hablamos del gel no le puedes echar la culpa a un solo producto de que hay que si se me resegó el pelo o que hay que si yo no sé qué recuerden que el resultado final es un conjunto de todos los pasos que llevaste a cabo desde el momento en que te lavaste el cabello hasta el momento en que lo terminaste que si dentro de esa rutina y de todos esos pasos que hiciste hay cosas que no hiciste bien o pasos que brincaste o cosas que no hiciste el resultado final se va a ver alterado puedes tener un super mega buen gel super limpio super vegano super de todo pero si lo aplicas de la manera correcta si aplicas más producto del que debes si lo pones en cabello húmedo casi seco pues el resultado final se va a ver pues este influenciado por lo que hiciste si lo secas a la aire libre si lo secas con difusor si te defines con los dedos o te defines con el cepillo etcétera etcétera todo va a tener un impacto en el resultado así que espero que con estos tips que te estoy dando te animes si es que no te has animado todavía a integrar el gel dentro de tu rutina que le puedas sacar el beneficio a este tipo de productos porque realmente es uno muy bueno yo llevo ya años usando gel en mi cabello y en el cabello de muchas clientas y por lo menos hasta el sol de hoy he recibido siempre muy buenos reviews de los cabellos y demás ojo este es mi lema forever and ever usa lo que tú quieras pero seca el cabello para que tú puedas ver los resultados para que puedas mantener la salud e integridad de tu cabello si tú no usas usas todo muy limpio muy bueno pero no lo secas pues realmente no le estás sacando el verdadero beneficio de lo que te puede dar los productos que tienes en las pasadas semanas a principios de este año lanzamos un reto en enero enero primero en nuestro episodio el primer episodio de este año lanzamos un reto un reto de salud capilar y es como una compilación de todo lo que estuvimos hablando en el pasado año en el primer año del podcast todos esos tips toda esa información que estuvimos compartiendo las veces que dije un montón de cosas que secaran el pelo o que estuvieran cuidado con los aceites y demás ese reto es como un resumen de todo lo que hablamos en el pasado año y yo les lancé un reto les dije que bueno primero si no sabes de lo que estás hablando tienes que ir al episodio número al episodio número 57 que es el reto de salud capilar el 20-24 tienen que ir a escuchar ese para que sepan de qué estamos hablando y ahí te lo resumo es un reto de qué cositas tú vas a hacer añadir o lo que o mejorar dentro de tu rutina de cuidado de cabello para que tú puedas ver ese cabello mucho más lindo de lo que pudiera estar o si está algo dañado que lo puedas recuperar yo quiero que ustedes me envíen fotos que me envíen mensajes de cómo les está yendo aquellas que dijeron sí a ese reto de cómo les está yendo yo quiero ver yo quiero yo me quiero regalar la oportunidad de ver cómo sus quizás como mitad de año más o menos cómo sus cabellos han cambiado y cómo han mejorado a través de esos fáciles tips que yo les compartí así que este episodio este mismo te da todavía a información sobre qué productos puedes añadir a esa rutina para que ese reto funcione pero para que lo puedas lograr así que nada yo espero que se queden conectados aquí que compartas esta información que tú tienes una amiga o amigo rizado o rizada y tú le ves ese cabello como que como que le falta ayuda compárteles ese episodio del reto para que se una porque realmente nunca es tarde para hacer algo bueno por tu cabello para que se vea mucho mejor quiero que me dejes saber quiero que lo compartas quiero que te unas al reto quiero que te unas a el canal al chat canal que tengo en instagram lo abrí en diciembre entonces ya para la hace en menos de 24 horas creo ya éramos como 360 personas en ese chat y pues ya esta fecha serán muchos más así que si no sabes dónde buscar ese chat está en mi perfil en mi instagram cuando tú entras a mi perfil que está la foto y el nombre y todo en esa descripción dice the curl chat ahí tú entras y puedes unirte a esa conversación ahí he estado compartiendo algunos tips más personalizados quizá un poquito más del día a día cositas que pues recuerdo al momento y te las puedo compartir ahí te vas a enterar antes de que vamos a estar hablando en los próximos episodios un contenido un poquito más cerrado más personalizado cosas que tal vez no voy a publicar en las historias pero en ese chat sí así que de ahí también nos vamos a nutrir de posibles temas que podamos poner acá en el podcast y vamos a hacer comunidad espero que te conectes que te unas que seas parte de todo esto que está pasando porque esto es más que cabello esto es salud y eso es cuidado personal de autoestima y para eso estamos así que nada espero que se queden conectados aquí en The Curl Podcast un saludo Gracias por ver el video.